de la Serna, 25 años. Remitida de terapia inconclusa con el doctor Alessander Van Rossi, de quien hasta la fecha no hemos podido obtener historia clínica. Eres una psicóloga obviamente bien preparada. Debieron haberte ofrecido mucho dinero por recibirme. Diez veces más de lo que hubiera cobrado normalmente. Me tienes que pedir permiso para entrar a cualquier habitación que no sea un área común. Tenemos que establecer ciertos límites. ¿Qué hay en el cobertizo? En el cobertizo no hay nada de interés para ti. ¿Qué pasó con tu último doctor? Esa es una buena pregunta. ¿Siempre haces lo mismo con tus psicólogos? Esto no está funcionando. Todos somos manipulados por nuestras propias mentes. Buenas noches. Tú debes ser Verónica.